Que está bien, que está mal, con el tiempo olvide diferenciar Y es que todo luce igual Esperar lo peor, casi siempre suele darte lo mejor Son las ironías que la vida me enseñó No pensar al soñar, con los pies descalzos hay Que caminar, cada paso sentirás Nunca es fácil decir adiós, pero si se marcharon tal vez fue mejor Mirar atrás hace difícil poder avanzar No intentes confundirme, soledad No intentes destruirme, ansiedad Las noches son muy largas Y no sé por qué en este caos me siento tan bien Sé que difícil es dar todo igual perder La vida justa nunca fue Sueñas con libertad, aunque nadie sepa lo que es en verdad Siempre obsesionados por todo controlar No intentes confundirme, soledad No intentes destruirme, ansiedad Las noches son muy largas Y no sé por qué en este caos me siento tan bien No existe un porqué No hay nada que temer A la vida no le importa No existe un porqué No existe un porqué No hay nada que temer A la vida no le importa No existe un porqué No hay nada que temer A la vida no le importa No intentes confundirme soledad, no intentes destruirme ansiedad Las noches son muy largas y no sé por qué en este caos me siento tan bien Me siento tan bien Me siento tan bien Me siento tan bien